¡Acción! Se vive al 100%. ¿Tieres una ráfaga para acá? Siendo cineasta independiente, no tienes acceso a muchas cosas, a una superproducción. Que sí, cuando comenzó su carrera, yo creo que empezó a imaginarse un espacio como este. Todo el mundo lo está dando todo. Cinesecuencias, nueva temporada. A partir del lunes 19 de agosto a las 19.30 horas. Gracias.